Me llamo Juan José Armido Segovia. Tengo 13 años y vengo de la Fundación Aucami y quiero daros las gracias por acompañarnos esta tarde en nombre de todas las personas con autismo y nuestras familias. Para nosotros este es un día muy importante. Las personas con autismo queremos tener oportunidades como esta para demostrar que tenemos muchas capacidades y que aportamos un gran valor a la sociedad. Esta exposición nos ayuda a que la gente compreta mejor nuestras características y nuestra visión del mundo. Las personas con autismo no sabemos lo que queremos conseguir en nuestras vidas, solo necesitamos los apoyos para conseguirlo. Por eso pedimos que cada uno de vosotros desde vuestras diferentes responsabilidades y civilidades nos ayuden a romper barreras y a que se acepten nuestros derechos para si podremos convivir en una sociedad más inclusiva y respetuosa con la diferencia. Muchas gracias por ayudarnos a avanzar a nuestras metas. Gracias. 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 Gracias.